La ranita Ulises Necesitaría ayuda Un día, Ulises empezó a notar que en su charca había cada vez menos agua Y no sabía por qué Pero sabía que el agua se estaba escapando a otro sitio Intentando ver qué pasaba tras los matorrales, pensó Había olvidado que soy la rana que más salto, salta de toda la charca Así que si me esfuerzo y salto muy alto Quizás pueda ver qué está ocurriendo Así que empezó a saltar y a saltar lo más alto que podía Pero no conseguía ver nada Cuando ya estaba muy cansado de saltar Ulises se paró a descansar Cuando de repente vio una roca más alta Una roca increíblemente alta Y pensó que si subía a esa roca Y quizás saltando desde ahí Así que se dispuso a subir a la roca Y empezó a saltar ¡Vuela alto, Ulises! Se decía a sí mismo ¡Vuela alto! Aún así, no conseguía ver nada de lo que ocurría más allá de los matorrales Pero pensó hacer un último intento Se concentró y dio el salto más alto que pudo Y ni por esas pudo ver nada Aunque en ese salto Se cruzó con su amigo el halcón Nicolás Que se acercó a él y le dijo ¡Ja, ja, ja! ¡Ulises! ¡Ulises! ¿Ahora quieres volar? ¿La vida de rana anfibia no es suficiente para ti? Y Ulises le respondió No, Nicolás Lo que pasa es que tengo un problema Y no sé a quién pedir ayuda Ulises, no digas tonterías Tú siempre ayudas a todo el mundo ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Preguntó Nicolás Y Ulises le respondió He notado que mi charca Se está quedando sin agua rápidamente Y estoy intentando saltar Para ver dónde se va el agua y por qué No consigo ver nada más allá de los matorrales Yo puedo volar tan alto como tú no puedes ni imaginar Más alto que tú aunque saltes desde un avión Y mi vista es tan perfecta Que puedo ver a esa altura Una ridícula rana estrellada en su charca seca Tras saltar desde un avión Yo puedo sobrevolar la charca Y volver para contarte dónde se va el agua Buscaremos juntos una solución Y Ulises le respondió Muchas gracias, Nicolás Estaré encantado de que me ayudes Ulises esperó angustiado la vuelta de Nicolás con las noticias Nicolás empezó a sobrevolar la zona Y por más que miraba Desde encima de los árboles No conseguía ver nada de lo que ocurría en los límites de la charca Así que decidió bajar Y volar bajo los árboles Al bajar Se encontró con Flencio Cuyo nombre real era Florencio Flencio, perdón Florencio era toda una leyenda en la charca Toda una superestrella de la velocidad Era el único con un récord mundial de la charca De cruzar la carretera y volver para contar lo que hay al otro lado En las Animal Party Se decía que era tan rápido Que podía pasar 24 horas al sol Dándole la vuelta entera a la tierra Sin que se le hiciese de noche También se dice que corre tanto Porque come mucha verdurita Lo de su nombre es porque se mueve tan rápido Que nunca escuchas todas las letras Así que Florencio Vio al halcón Nicolás y le dijo ¡Chujú! Aquí Nicolás A ver si hoy podés cogerme ¡Hey! Halcón de Pacotilla ¡Chujú! Cogeme Nicolás volvió rápidamente hacia el conejo Florencio Y se dispuso a atraparlo Florencio salió corriendo Y empezó a burlar los ataques de Nicolás En uno de sus descuidos Perdió de vista al halcón Que lo cogió por sorpresa Y el conejo puso su carita más dulce Y le dijo Te siento haberte molestado Nicolás No era mi intención que me cogiera Por cierto Sé que tienes mucha hambre Pero me ha dado la impresión De que tenías mucha prisa ¿Acaso no ibas a un sitio importante? Por casualidad no estabas haciendo algo Mejor que comerte un triste conejito Que solo pretende sobrevivir Nicolás le dijo a Florencio Es cierto Tengo algo importante que hacer Necesito ayudar a Ulises ¿Ulises? Vos dijo Ulises Ulises La gana Ulises Basta El agua de su charca se está escapando Y no sabemos a dónde va Yo sé cuál puede ser el motivo Yo iré corriendo Vos seguime Así Nicolás y Florencio Se dirigieron a la parte de la charca Donde se escapaba el agua Mientras tanto Ulises seguía saltando y saltando Para conseguir ver lo que ocurría Cuando llegaron al lugar Se encontraron una especie De elefante gigante metálico Que cargaba hombres feos Y al que los humanos llamaban Camisterna Dijo Florencio con voz cenebrosa Camisterna Preguntó el halcón Lo siento Quería decir camión cisterna ¿Y cómo podemos espantar Camión cisterna? El conejo le respondió Yo tengo unas amigas abejas A las que siempre ayudo A encontrar las mejores flores Y el mejor polen de la charca Seguro que las abejas Tienen alguna buena idea Siempre tienen buenas ideas Y los humanos las cuidan Porque hacen una especie de oro Al que llaman miel Se dice que si un humano las ataca Esas se defienden Haciendo una picadura A la que todos los hombres temen Y que solo puede ser curada con barro Nicolás y Florencio Acudieron a ver a las abejas Y le contaron el problema de Ulises Las abejas respondieron Este no es un problema solo de Ulises Este es un problema de todos los habitantes de la charca Si no hay charca No hay flores Si no hay flores No podremos fabricar colmenas Y moriremos Y tampoco habrá verduritas Ni vegetación Para alimentar a los animales pequeños De los cuales tú te alimentas Nicolás O entre los que se encuentra Nuestro amigo el conejo Y no conozco ninguna rana Que viva sola en una charca sin agua Con la que distraerse Así que es el momento De salvar la charca Las abejas Se dispusieron a realizar un ataque Pero ellas nunca atacan Si no se sienten amenazadas Así que se acercaron a Camión Cisterna Para hablar con los hombres Y preguntarles que por qué No se iban con Camión Cisterna A darle de beber En otra charca Pero los hombres No estaban dispuestos A ser molestados Por absurdas abejas Y empezaron a dar Manotazos a los insectos Que comenzaron a picar A los feos conductores Del Camión Cisterna A los cuales no les quedó Otra salida Que meterse en un carrito Con sofá Que tenían enganchado Camión Cisterna Y salir pitando de allí Rápidamente Florencio Nicolás Y las heroicas abejas Fueron a contarle La increíble historia Del Camión Cisterna A Ulises Que al escuchar Que la charca estaba a salvo Dio un salto de alegría Tan alto Que se dice Que pudo leer La matrícula De un avión Y aquí termina La bonita historia De la rana Ulises Y sus amigos Florencio Nicolás Y las abejas Gracias 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 Y esta bonita historia Nos demuestra Una vez más Que la amistad Y el compañerismo Nos ayudan A conseguir Metas Imposibles Un saludo Gracias por ver el video